Bueno Ok Ojo eh Lo escucháis bien ¿no? Hay que tirar por aquí Bueno nos quedamos aquí No me acuerdo exactamente Buscar el drill del administrador ¿Escucháis bien el juego O lo escucháis muy fuerte? Suena fuerte ¿verdad? Con el... Me refiero a mi con mi voz ¿Qué tal este? ¿Qué tal este brujo de... Es bueno de que se trata Este pues nada Un... Una nave que digamos que inventa el humano Que va cogiendo recursos por todo sitio Y la nave de pronto deja de mandar información Entonces pues este grupo Este grupo de aquí va a ver que le pasa a la nave Y cuando se meten dentro Se quedan atrapados dentro Porque hay unas movidas dentro Con unos bichos muy raros Y una historia Y ahora están aquí intentando escapar de la misma nave A la que han ido a salvar Entonces pues... Vale Tenemos Vale no tenemos apenas... Vamos a tope Buenas noches Oscar ¿Qué pasa? Se escucha bien Venga Josué Si veis que mi voz Cuando el juego empieza a disparar Si veis que mi voz se... Se... Se queda por debajo Me lo avisáis por favor Para yo darle un poco de más volumen Es decir Para bajarle un poco de volumen al juego No debería Pero si veis que ocurre Me lo comentáis Siempre que entráis en el directo Si veis que el juego se escucha muy fuerte Brujo tal cosa Y me lo decís Ostias Yo me acuerdo donde estoy Ahora me tengo que acordar de ver los botones Que no... Vale No hay nada por aquí Que yo Está bloqueado Que pasa Oscar Como estás tío Este juego salió después del Resident Evil 2 Es como... Le llaman el Resident Evil 2 del espacio O sea Imaginaros la... La calidad que tiene Vale Aquí me van a salir ahora Un montón de hijos De la grandísima puta Alias Mangurrino Como era Vale Vale Si Hay que destruirlas todas Me acuerdo que en cuanto yo Hostia puta ¿Quiénes son? Ahora me tengo que familiarizar con las mierdas de los... Toma cabezón ¿A dónde está el hijo de la gran puta? Me ha matado Hostia tío No voy a dar... Que caro Me tengo que acogir Hostia Su puta puta Su puta Ven aquí Que ni polla Hostia puta Aquí hay otro Ven aquí Desgraciado Ya soy Coño Au ¿Quién me está dando? Hermano No sé No sé a quién me está dando Vale No lo veo Víralo Te mueres Hijo de la gran puta Anomalía destruida Estoy ya en casita Oh Buena hora Entonces Hoy Vale ¿Dónde está la pipa? No 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 lo llegué a hacer Me mataron Y lo dejamos aquí Iniciar gravedad Sí Pero necesito saber ¿Puedo cargar? Sí Puedo echarlo La pipa Esta A ver Equipar La ciega No El rayo de contacto El pistolón No Esto No Hostia Su puta Madre Tío No 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 Lo recorréis 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 Está bloqueado. ¿A este cabrón qué le pasa, tío? ¿Qué pasa, giligoyas? Es que este juego lo dejé de lado, tío, y no puede ser, nos lo vamos a pasar. Y luego tenemos el Harry Potter también, que lo tenemos ahí dejado de la mano de Dios. Y, bueno, y el Resident Evil 4, nivel 3. El Resident Evil 4 lo estamos pasando otra vez, recordaros. A nivel 3 por detrás, no sé. Eh, eh, ¿qué es esto? Por favor, decidle a Don y a los niños que los quiero. ¿Qué pasao, chaval? ¿Cuál es más difícil este? No, 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 no. ¿Venga? ¡Solo uno más! ¡No! ¡No! ¡Se había cortado los brazos, chaval! ¡El rey del administrador ha cambiado de ubicación! Por aquí habrá alguna Puerta 3 Mira aquí tenemos la puerta 3 Esta que ya está habilitada A ver que hay aquí Este es más complicado Que el otro El otro en la primera vuelta es muy jodido Pero luego ya No, pero este juego Vamos a darle un chuchón Un chulo Vamos a ir a la historia Vamos a ir a la historia Le he bajado la dificultad Para que lo sepáis Que no me escondo yo de nadie Por el mero hecho de que Necesito de acabar juegos Porque es que Tengo un montón de juegos abiertos Esto se le ha bajado Tampoco Hemos jugado medio juego a tope Y bueno, poco pasa Esto Pero este juego En la parte que acabamos de pasar Lo pasé puto mal Que ha hecho Madre mía Esto en dificultad alta Es muy jodido Porque aparte va sin munición También Y los bichos son Unos pedazos de hijos de puta Vaya Es bueno Si, si Es tremendo El juego está muy guapo El juego está muy guapo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si O O Vale, ¿aquí qué hay? Mirad esto Mirad por un poco, ¿vale? Combustible, yo necesito balas de pistola Dice, quiero ver los bichos Mierda, güey, qué susto Sí, sí, sí Le llaman el Resident Evil 2 del espacio Y eso, mierda, qué coño, eh, dámelo, ¿no? ¿Eso dispara? Saludos, señor Bini Un abrazo, tío, bienvenido ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, chicos, por estar por aquí Después de mi semana de ausencia de vacaciones Bien, la merezco, el brujo también Tiene vacaciones El brujo El brujo también tiene vacancias El brujo se ha ido de vacaciones Hasta una semana de vacaciones Enterita De siete días, de lunes a domingo Cubierta ¿Dónde voy yo, tío? ¿Y ahora para dónde voy yo? A ver Busca la baliza de auxilio abajo Ok, de acuerdo ¿Y bien merecita? Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí, señor Yo creo que sí Porque, bueno, me hacían falta Y la verdad es que el tema del directo Es que el viernes cuando llegué Llegué a las tres de la mañana Me acosté O sea, serían las cuatro y media Mientras que decise la maleta Porque soy así de apretado Necesitaba deshacerla ese día Tenía que echar la ropa a lavar Pusimos lavadora No me ha costado las tantas Entonces el viernes estaba reventado Y el sábado también Y el domingo ya no pude hacer esto Porque entraba por la noche Entonces digo, mira Me lo tomo de descanso estos dos días Sé que comenté que quería hacer directo El viernes y el sábado Pero digo, mira Me lo tomo de descanso Lo necesito Sé que la gente lo va a entender Y como no somos muchos todavía Pues no tenía que ir a avisar por un Twitter Y esa movida Claro, tío, claro Y hoy me he tenido que acordar Hoy me he levantado Me he puesto la alarma a hacer a mí ya Ahora os lo cuento Ahora os lo cuento Que para mí es un placer Hoy he salido a las 2 de la tarde Desde las 3 de la mañana Estaba a 12 horas He llegado a casa He comido ¿Vale? Y he intentado dormir Y no he podido Porque había ahobras Y aquí Total, que ahora Le digo a mi mujer A las 11 Digo, me voy a echar un rato Me he dormido un par de horas He puesto la alarma Y me he levantado para hacer directo Por la mañana entro por la tarde Entonces Vamos hasta aquí un paso Un par de horitas Vamos a hacer un par de horitas de live ¿Vale? Y Y ya nos vemos el miércoles Por la noche Mañana no hay directo Mañana llego a las 2 de la mañana Bueno, aquí llego Chargo a las 2 Aquí llego a las 3 Por ahí Entonces, pues Entonces como la movida La tengo así ahora Pero esta semana ¿Qué? ¿Qué pasa subnormal? Te lo clavo, gilipollas Toma por culo, hombre Ok ¿Quién suena aquí? Su puta madre ¿Qué es eso, hermano? No sé qué es eso, hermano No sé qué es eso, hermano ¡Suscríbete! ¡Quita bicho! ¡Quita bicho! ¡No se mueren, tío! Es el maromo, tío ¡Ah, mira quién es! Mierda, hay que irse de aquí Hay que largarse, hay que largarse de aquí Esto no merece la pena ¿Me lo puedo ventilar o qué? Sal de ahí, sal de ahí No merece la historia No voy a matarlo por el mero hecho de que no Aquí está Vale, entiendo que ya están ¿Te mueres o qué? Subnormal Hombre, don Marcelo ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo anda, señor Marcel? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la cosa esta semana? Por aquí, el jeque está Últimamente Que se va a tirar un peo y antes abre directo El jeque está últimamente El tío Madre mía, cómo está el jeque El jeque va a tirar zoom Va a comer, espérate, voy a abrir directo Está viendo directo 20 veces en el día A tope, está a tope Está el tío que, vamos Va a por todas, eh Va a por todas, eh Va a por todas, eh Está acostado ahora Eh, 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 eh Eh, eh, campeón Eh, campeón Toma, cómete esa, león ¿a que? ¿vive todavía? ¿que meto yo hasta ahí? no 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 ¿por qué no? está bloqueado no no pensaba que no volvería a verte regresaremos a casa hay una baliza de auxilio cerca pediremos ayuda la baliza bien está bajo llave en el taller con mi autorización podrás entrar sígueme esta tía me la va a liar es que que está directo también ahora madre mía madre mía combustible vale voy a echar voy a echar el lanzallamas tío voy a echar el lanzallamas esquipar con un montón de combustible pues habrá que usarlo ¡paca león! toma que se reviento toma cómete esto ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa chavales? carga carga sin miedo ninguno métele otro día a ti a ti muérete hijo de puta que te queme ¿a dónde están? yo los contendré ah con que hay que contenerlo vamos mi amiga ven 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 toma ahora coge esto tú tranquilo ¿otro más? Jacqueline ¿qué hay? bienvenida Jackie ¿qué ha pasado? no veo ok el je que está al tío que vamos a coger esto esto ok el había uno me había tirado uno he muerto pues sí he muerto ¿por qué? ¿por qué coño? no 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 vale ah ole ok o sea que vale 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 se matan a Nicole de acuerdo ok vale vale es que no me había dado cuenta de eso no me había percatado yo de que estaba la Nicole aquí vale vale ella está ahí vale de acuerdo te lo prometo vamos a por la baliza todos cuentan con nosotros no 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 pero y no y y ¿Qué? Yo los contendré. ¡Eh tú! ¡Qué desgracia! ¡Me quema! ¡Te asisarro vivo! ¡Venga, Nicole! ¡Hombre! ¿Tú qué te has creído que yo soy? ¡Ya, pero! ¿Me abres la puerta? ¡Eh, pues claro que sí! ¡Qué desgracia! ¿Tú qué te has creído? ¡Vale! ¡Vale! Mira, ya tengo aquí... ¡El único jeque sevillano venga a planchar la oreja! Dice Andrey... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, cuánto tiempo! ¿Qué tal esas vacaciones? Dice Andrey... ¡Oh! ¡Maravillosas! ¡Cortas! ¡Cortas, Andrey! Pues muy bien, el viernes iba... El viernes noche pretendía hacer directo, pero mi cuerpo no me lo permitió. Estaba reventado. Entonces digo, bueno, me tomo ya... Ya que tal... Pues nada, lo que hago es que me tomo la semana y ya está. Me tomo la semana de... Entera y que nunca en la vida me la he tomado. Es la primera semana que yo cojo de vacaciones... ¡Vacaciones! Es la primera semana que yo cojo, digamos, vacaciones. Yo he estado a lo mejor una semana sin... Sin transmitir, pero por el... Por el trabajo, pero vacaciones en la vida. Además, es la primera vez que yo salgo de España, de hecho. A ver... ¿Por dónde voy? Aquí, acá. Dice, claro que sí hay que descansar. Sí, tío, sí, sí. Sí, tío, la verdad es que sí, tío. La verdad es que me hacía falta. Nos hemos separado. Encontrará cómo volver. Es dura de pelar, ¿eh? Vuelvo a la sala de control de extracción. Voy a lanzar la baliza. Vigila, posibles, amigo. Siempre y cuando el sistema no vuelva a caerse. Ten cuidado. Vale. La verdad es que me la necesitaba, tío. Me hacía falta. Y hoy he tenido que dormir antes... Hoy me he puesto un arma para hacer directo. Me he puesto un arma porque yo he trabajado esta noche. Entonces hoy estaba reventado también. Mira, 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 mira. Hostia, tu puta madre. Disparo automático. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pero tengo que cambiar el rollo, ¿o qué? No parece que no. Vale, aquí no tengo... No puedo saltar, ¿no? No, no parece que pueda... Pues sí, sí, era... Dice, ¿qué más conociste en tu viaje? No fui a ningún sitio. Solo fui a Walt Disney, a... A Disney de París. No salí de ahí. Entonces conocí todo Disney. ¡Wow! Y esta puta mierda... Entonces solo fui a... Solo fui a... Lo que viene siendo Disney. Eh, ¿qué haces? Tú, tú, la verdad. Tampoco de puta. Tampoco de puta. Entonces solamente fui a... Lo que viene siendo Disney, ¿no? Es... Ahí. No, no, no. No conocí. Fui a París. No fui nada. Fue caro. Hombre, caro. Claro que fue caro. Hombre, los viajes no son baratos ninguno. Pues... Fue mi viaje de boda, ¿eh? Que lo tenía que haber hecho hace... Dos años. Que además lo hice... El 14 hice dos años de casado... Y 45 tacos... De edad. Entonces ese fue mi viaje de boda... Que no pude hacer en su día. Hombre, los viajes son caros todos. Que cuando vas de viajes, de vacaciones... Vas por eso. Aquí arriba. Qué grande. Dice... Súper hermano, ¿te quedaste en un hotel de ahí? No, no. En un hotel de... Para ir a Disney... Yo tuve un... Me aconsejaron... Me aconsejaron que... Te salía más barato... Si te metías en un hotel de dentro. Cogí el hotel más barato que había. De los... En los cuatro que hay... Hay cuatro el más baratillo. Cogí. Se llama Situoya. Entonces... El parque está en medio. Y por fuera hay hoteles. Entonces pues el Situoya... En ocho minutos estaba en el parque. Y luego hay dos parques. Está el parque del estudio... Como os mandé fotos. Y el de Disney. No sé si lo viste ahí en el grupo del WhatsApp. Está cerrado, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Dice yo quiero ir con mi novia... Pero no sé con cuánto puede llegar... Los dos más o menos. ¿Los dos? Pues no... No te sabría decir. Eso lo calculó. Lo calculó mi mujer. Lo calculó ella... En una agencia de viaje te lo dicen. Yo no lo sé. Está muy guapo. Es para ir así. Eso es para ir con tu pareja. No con hijos. Yo me fui con mis niños. Los niños estaban para paz. Estoy cantando. Me quiero ir para el hotel. No sé qué. No, hombre. Aguantad. Eso es para ir... Eso es para ir con tu pareja. Y... Y llevarte... Y pastillas... Y llevarte pastillas, ¿eh? Y tú me dirás pastillas. ¿Para qué? Porque te duelen mucho los pies. Que tienes que tomar un ibuprofeno por la mañana... Y un paracetamol por la noche. ¿Dónde vas desgraciado? Que haces un normal. Porque si no... No aguantas, ¿eh? Energía restablecida. Pues sí. Puedes preguntárselo y decírmelo... De en otro momento... A cualquier agencia de viajes. ¿Tú dónde eres tú? ¿De dónde eres? Pero vaya, yo calculo que dos personas o tres mil pavos por ahí. Bueno, pero con tres mil euros... Es que no sé, claro. De Madrid. Guau, es que los precios en Madrid no son los mismos que en Andalucía, ¿eh? Varían mucho, ¿eh? Eso tienes que ir a cualquier agencia de viajes. Te sientas. Bueno, estaré un presupuesto para ir a Disneyland. Quiero... Yo te puedo decir lo que tienes que pedir. Un hotel dentro. La pensión completa. Y un coche privado que te lleve al aeropuerto. Y que te recoja del aeropuerto al parque. Eso. Es lo que tienes que pedir. El hotel te recomiendo. El Sikuoya. Es muy importante. Ese hotel está muy bien y muy baratito. Dentro de lo que hay. Y la pensión completa. Es que yo he tirado unos precios aquí que van a ser totalmente erróneos con Madrid. Porque Madrid siempre está más caro. Varía bastante. Pero mucho. Y hay que ir en temporada... ¿Cuántos días? Yo estuve del día al 3. 10, 10, 11, 12 y 13. Estuve yo. Yo estuve con el día incluido. Yo llegué el 10. Yo me fui el 10. Cogí el 3 del avión a las 6 de la mañana. Que tú tardarás menos. Yo tardé dos horas y media. Tú tardarás dos horas. O menos. En mayo. Es el mes perfecto en mayo. Yo me fui en abril. Que me llovió mucho. Pero el mes perfecto en mayo. Eso es lo que me dio el de la agencia. El que ya había ido allí. Los meses perfectos son mayo. Porque no son temporada alta. Y hace mejor tiempo que en abril. Lux Fero dice. ¿Cómo está mi futuro marido? Yo estoy casado. Estoy casado ya. No me puedo casar otra vez. Qué harta tenía. Pues nada. Te divorcio y te casan conmigo. Yo soy paciente. Y mi mujer te busca. Dice. Gracias por la ayuda. Hombre. Un placer. Yo no es que. Los precios no sé. Pero te puedo decir. Ten en cuenta que yo veo con dos niños. Tú vas solo con tu parienta. Entonces. Pasa eso. Pasa que puede ser diferente. Entonces lo suyo es. Y una agencia de viaje. Oye. Quiero esto. Dice. Bueno. Ella no puede parar el amor. Dice. Mi mujer es capaz de muchas cosas. Muchas cosas. Créeme. Qué harta ha tenido. Luzero. Luzero. Qué harta ha tenido. Pues. Uy. Esto manito. Che, che, che. Che, che. Che, león. Qué pasa. No corra. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Hombre. Te vas ahí. Con el papi. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estoy matando mangurrianes. Aquí estoy matando criaturitas del señor. No tengo nada de aquí. Voy a tener que equipar. Estoy aquí matando, matando mamones. Y bueno, bien, bueno. ¿Este qué es? Lanzayama. Está trabajando esta noche y tal. Y entonces, pues bueno. Tiene que descansar un poco antes de venir a ponerme aquí. Ella el brujo se puso rojo, dice. Dice. Revientalas a tope, Luzer. No, no. Yo rojo. Yo me hacen falta más cosas. Yo ya tengo mucho mundo. No he vivido, Josué, querido. Yo para que me ponga en colorado. Muy simpático, Luzer. Muy simpático. A ver. ¿Para dónde voy? Ah, pues justamente por aquí. ¿Esto qué es? Quita, bicho. Quita, bicho. Mira, esto es un palito para atravesarlo. Mira, con este palito. Esto se apunta ahí al bicho así y los revienta. Dice. Oye, pero incumplido siempre. Hombre, Luzfero, claro, claro que sí. Dice. Yo es que soy feo y nunca me los hacen, dice Luzfero. Escúchame. Dice que yo es que soy feo. No te creas que yo estoy, yo soy un Adonis. Saludos, Javor Marramírez, hermano. ¿Cómo he estado? Bien, he estado... ¿Dónde vas, muchacho? Buenas noches, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Blas? ¿Qué haces por aquí? Me alegro de verte. Aquí estoy matando gilipollas. Eh. Chachachachach. Su puta madre. Incumplido siempre. Incumplido siempre, hombre. Ya ves que sí. Ya ves que sí. Pero vamos, que el único que me la desocio es tú, ¿eh? Y si usted es un buen macho, yo tengo barriguita ya. Pues nada, no puedo dormir, dice Blas. Pues nada, pues si no puedes dormir, aquí vamos a estar una horita más. Una horita más te puedo entretener, Blas, querido. Dice un buen macho ibérico. ¿Por qué? Por la barba, dices tú. Yo ya me he puesto gordo, tío. Un juegazo, sí, sí. Sin ninguna duda. A mí me está gustando mucho, ¿eh? La verdad es que le baja un poquito la dificultad. Porque quiero, necesito pasarlo rápido. Pero por el mero hecho de que... Tengo un montón de juegos abiertos, tío. Es que no me da lugar acabarlos. Vale, necesito ese. Dice John, me voy a dormir. Blas, placer, como siempre, me alegra tu regreso. Él es el puto. Andréu. No te preocupes. Si necesitas, cuando vayas a preguntar, te lo vuelvo a comentar y lo apunta. Lo del tema del viaje, ¿vale? Lo que tienes que pedir. Dice, brujo, tío. Han venido hasta la policía. Se han producido altercados entre dos bandas latinas hasta machetes se han visto. Eso lo veía yo antes, donde vivía hace muchos años, en un barrio muy chungo de aquí, de mi país. De mi país, de mi Andalucía, ¿vale? Y eso lo he vivido yo. No puedo decir dónde es, por evitar problemas, pero lo he vivido yo. Y eso es, cuando pasan esas cosas, te metes en casa y... Estaban borrachos, dice. Genial, bro, gracias. Hombre, hermano, por favor. Andréu, qué un placer, tío. No, en serio, tú, cuando vayas ahí o vayas a preguntar, te coges libretita cuando me vean directo, brujo. Cuéntame otra vez aquello del viaje que me comentaste. Y coges tu libreta y apuntas todo. Tan, 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 tan. Y lo pides tal cual, ¿vale? Te lo digo porque no vayas a coger... No te digan, no, es que hay un autobús. El autobús tarda el aeropuerto al parque una hora y media. Yo tardé 40 minutos. Y encima iba yo en el coche, solo. Con mi mujer y mis hijos. Son detalles que cuando tú no sabes, pues te lo comes, pero... Pero ya aquí estamos resabeados y sabemos. Hostias. De acuerdo. Y un montón de movidas. Dice, perfecto, hombre, hermano, por favor. Lo que te haga falta, hijo. El precio es que no te lo puedo decir porque si fuera de Málaga o de Andalucía, te lo diría porque se puede asemejar mucho. Pero a mí me salió por 4.000 euros. 4.000 y pico. No me acuerdo cuál fue el pico. Pero en Madrid y dos personas, pues a lo mejor te sale por 3.000 y pico. Ahora, 3.000 y pico y te sobran... Te sobran 1.000 pavos pagas porque llévate dinero. Llévate pasta. O sea, llévate pasta. Llévate... El mosca dice que te contrato. Dile al mosca que... 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 Que se lo pida a los reyes. Que... Tienes que llévate 1.000 pavos en el bolsillo para... Para comprarte ropa y esa cosa porque vas a flipar con la de allí. Nosotros nos llevamos una mijilla pero que va. Los compramos, luego los fundimos. Nada, tío. Y merece la pena, ¿eh? Y lo vas a disfrutar más en pareja. En pareja lo vas a disfrutar más que con niños chicos porque los niños se cansan. Y ya te digo, por la mañana... Ahora te levantas a las 7 de la mañana para ir a desayunar y buprofeno. Pero 3.000 entre los dos o cada uno. No, no, no. Yo creo que 3.000 y pico. 3.000 y pico. Yo creo que los dos, los dos. Cada uno no. Cada uno no. No, que va, que va. Los dos. Que te he dicho un precio más o menos lo que yo puedo pensar pero no lo sé. Pero la pensión completa ni lo dudes. ¿Vale? Yo por ejemplo tenía la pensión completa pero... Menos dos comidas. ¿Vale? Yo tenía comida menos el día que llegué. El desayuno yo me lo pagué. Y el día que... El día antes de venir me comí en un McDonald's porque hay un McDonald's allí. Porque yo tenía en... Pa' tres días. Yo tenía comida pa' tres días. Pero el que yo llegué, el día que yo llegué no me entraba a la pensión. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Pues cogí... El primer día desayuné yo y me costó a mí el dinero. Pagué el desayuno. Y luego, el día antes de venirme, lo que hice fue pagarme la cena que me fui a McDonald's. Que me costó lo mismo que aquí. ¿Vale? El jueves que comí en Ratatouille. Dice, ¿cómo llevas todo? Dice, bla, bien, bien. Yo trabajando. Acabo de venir de vacaciones. He estado de vacaciones por ahí y tal. Y bien, bien. Acceso de administrador autorizado. Preparando conductos de lanzamiento. Claro, es que... Pero yo eso no lo sabía. A mí me... A mí me aconsejaron. Me aconsejaron. Y me dijeron... Yo estuve viendo vídeos de un chico que... Los mineros pondrían trampas explosivas en los conductos de lanzamiento. Están destrozados. Estuve viendo vídeos de un chico que sabe. Ah... Tiene que haber algo. El asteroide. El de la plataforma de extracción para fundir. ¿Qué le pasa? Si sujeto la baliza de auxilio al asteroide. Y lo expulsamos de la nave. Tendremos una transmisión clara. Y te matarías en el intento. Ahí dentro la maquinaria sigue funcionando. Yo vi vídeos en YouTube de un tío que sabe que trabaja en eso. La aprovecharé. Y fue el que... Entre el de la agencia de viajes y este chaval... Pues... Me asesoré. Vale. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? Me asesoré. Y, por ejemplo, del chico que vimos en YouTube... Fue el que nos dijo que para Disney lo suyo es que te levanta... Porque tú, por estar en el hotel... Me has cambiado. Gracias. Me acabo de afeitar la calva hoy. Hoy me he afeitado. Me he arreglado la barba para estar guapo para ustedes. Que el chico este que vimos... Fue el que nos aconsejó vivir en la movida de esta manera. Te levanta a las 7, te vas a desayunar... Y ahora, de 9... A partir de las 8 y media... Los que están en el hotel interno del parque tienen una hora... Que están solamente los del hotel. Hay menos de la mitad de la gente que entra luego. Entonces, no hay colas la primera hora. Entonces, nosotros íbamos los primeros... Y luego, pues, estuvimos por allí... Pues, nada. Cuando ya abre el parque, pues, te comen las colas que hay en el parque. Pero... Está muy guapo, tío. El parque... Hay mucho que ver. ¿Vale? Y como te tienes que hartar de andar... Pues, lo más inteligente es... Te tomas un ibuprofeno por la mañana... Cuando te levantas y desayunas... Blum y ibuprofeno. Y cuando llegas por la noche al hotel... ¿Vale? Pues, te tomas un parque de amor. Me aconsejaron... Me aconsejaron... Que... Que si tú tenías que... Si te querías ir al hotel... Que te fueras siempre a mediodía. Mirad, te comento, ¿vale? En Disney... Cuando más gente hay, es a mediodía. ¡Olé! ¿Qué pasa, Susu Games? Bienvenido. Bienvenido, tío. Me alegro mucho. Gracias por ese follow, hermano. Sí, hablo de Dino y Lampari. Sí, correcto. Así es. Entonces... Si tú, por ejemplo... La gente, nosotros... Nosotros cogíamos y nos íbamos al... A por la mañana. Nos pegábamos la paliza por la mañana. Almorzábamos y nos íbamos al hotel... Y nos echábamos un momento. Nos echábamos un rato. Y luego a las cinco y media... A las cinco... La gente se larga. Hay un... Un desfile... Y la gente se va. Lo suyo es llegar a las cinco al desfile. ¿Vale? Tú comes a las dos por ahí. Te vas al hotel. Te acuestas, pues, un par de horas. Te levantas a las cuatro y media por ahí. ¿Vale? Te vas para el hotel. Te vas para abajo. Que son ocho minutos. Lo que tardas en llegar es a... Un momentito, coño. Que me tira la espalda. Te vas a las cuatro y media abajo. Al desfile. Perdonadme, que es que me pica la espalda. ¡Oh! ¡Qué alegría! Y... Y luego la gente, a partir de las cinco de la tarde, sale el desfile y se larga. Entonces, el parque se vacía. Un poquito. Un poquito. La gente que ya lo sabe, empieza a llegar a esa hora. Empieza a llegar, justamente, a esa hora. A las cinco y pico. Hay mucha gente, pero ya no son todos. Ya... Esperamos que la gente ya está... A ver, esto... Necesito energía. ¿Y dónde tengo yo? Aquí. Está aquí. ¿Dónde está el nuevo energía? Es que si yo hago esto... Me va a cerrar el rollo, tío. ¿O no? Hablo, hablo de... No sé, aquí. Subnormal, no me asustes, desgraciado. Estoy... Estoy... Bueno, he descansado un poquito. En fin. Tú sabes. Ok. Coloca la vista de auxilio. ¿De acuerdo? De acuerdo. No te sabe lo que te va a... No te sabe lo que te va a... Aquí arriba. ¿Me puedo llevar esto conmigo? O algo me dice... Algo me dice aquí arriba. Hay un montón de cosas. Hostias. Padre. Gravedad. ¿Tienes algún plan? El esteroide está sujeto por anclajes gravitatorios. No hay bloqueo de emergencia. Tendré que soltarnos por las bravas. Y sujetar la baliza de auxilio a la surfe. Vale. ¿Y cómo hago esta... ¿Y cómo hago esta...? Vale. ¿Vale? Puede ser... Puede ser... Vale. Vienen un montón de cabrones. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Soisjos de puta, cabrones. Los bichos estos me dan un puto asco. No los puto asco. No los puto asco. Es que un muerto me cago. Le llaman el Resident Evil 2 del espacio. Y yo diría que... Que le vale. Vamos allá. Si no me equivoco, son 2.200 pavos más gasto avión y demás. Si hacen si 3.000 euros para dos personas... No, yo a mí me cuento más caro con los dos niños. 4.000 y pico. Pero para dos personas solo, si 3.000 euros... Yo creo que... Te cuesta. Por aquí arriba. No me cuadro. Puedo toquetear esto. No, 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 no. No puede ser. ¿Eso hay que matarlo? Ah, mira. Ese fue mi viaje de novio. Es que yo me casé hace 2 años. Y no pude irme a ningún sitio. Porque estaba la puñetera... Estaba la mierda la pandemia. No, 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 no. Alerta. Anclajes gravitatorios internos desacoplados. Anclajes externos a máxima potencia. Si, lo ahorro se fueron. Si, je, je, je. Lo ahorro se fueron. Pero para eso lo tengo. Para unas vacaciones, que es la primera vez que he movido vacaciones en mi vida. Y fuera de España también es la primera vez. Ahí, pero ¿cómo voy a ir, hermano? Es que no hay aquí ni una puerta ni nada, tío. Es que no... Se me estaba indicando para allá, pero veo que no. Bueno, me gustaría ir otra vez. Bueno, lo vi todo. Mierda. 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 ¡Ah! 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 No hay... Pero... ¡Silenamiento grande! Ok. habrá que parar eso vale, ¿dónde hay? dice hoy un día tienes que tener algo porque las cosas están feliz cumple, espero que hayas pasado me lo pasé sobando mi cumpleaños me lo pasé dormido estaba aquí, el día 14 ya estaba aquí llegué el 13 por la noche bueno, ya era 14 pero me la pasé dormido estaba reventado estaba reventado pero gracias don Marcelo, muchas gracias yo necesito como mierda mato esto el desenfoque de movimiento lo puedo quitar opciones corticas y créditos gráficos azul caridad hombre, gracias, gracias no lo sabía bueno, yo tampoco lo he dicho el día 14 de abril cumplí años yo y mi mujer y mi aniversario tampoco lo he comentado me tienes que matar que me he gastado y esto no mata la movida necesito bomba no hay bomba me voy a matar me he tirado las bombas vale entrando en gravedad ¿tienes algún plan? el esteroide está subiendo por anclaves gravitatorios no hay bloqueo de emergencia tendré que soltarnos por las plazas y someter la baliza de oxigio a la subregir vale hay un montón de bomba ahora no te lo pierdas antes no se había buqueado sí vienen cabróncillos ok vienes los reviento los reviento moris quema 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 ¿que no se le va? ¿que muere o que? parece que ya está bien ¿alguno más? ¿alguno más? podría ver lo que tengo preparado si, 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 esto esto con paciencia y saliva ya sabes lo que viene con paciencia y saliva vale necesito una de las botas que hemos visto antes para reventar esa entonces vamos a buscarla me la traigo habrá que jorobar el rollo este también yo creo que por aquí vamos 1 2 alerta anclajes gravitatorios internos desacoplados anclajes internos a máxima potencia ok y ahora que me indica por aquí pero no puede ser que haces que haces ¿puedo apoyarme aquí? este es el techo entiendo vale esta es la madura aquí está el suelo vale vale todavía me queda otra bomba pero aquí no creo yo que pero aquí no creo yo que no tengo ni idea esta esta jodida ok no puedo bajar no puedo bajar vale aquí cosas ah mira esa es una puerta esta es otra puerta pero me indica para allá me indica para allá por aquí no puedo pasar por ahí me mata algo me falta algo me falta algo me falta tío coloca la baliza coloca la baliza coloca la baliza conuerta y sí a ca que eso sharpen registra ¿Dónde me indicas? ¡Hacia aquí! No entiendo nada Me indica ahí ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde tengo que poner la baliza? Vale, pero... Ah que hay dos puertas Ahí está Un palo De acuerdo Y esta es la otra, es decir, que me llevan a la misma sala Entrando en gravedad Coloca la baliza ¿Dónde es? Es que... Es por aquí y tal Pero no... No te me vayas a... Me pilló No sé dónde es, tío No sé No sé dónde es ¿Veis? Está esta puerta y esta otra Pero no... Mira, aquí hay una movida Entrando en gravedad Entrando en gravedad ¿Tienes algún plan? El esteroide está sujeto por anclajes gravitatorios O el bloqueo de emergencia Tendré que soltarnos por las dadas Y sujetar la baliza de oxígeno a la superficie Vale Sujetar la baliza de oxígeno Sujetar la baliza de oxígeno Vale, esto Lo ha parado Otra vez Otra vez Hances 아침 20 Tranquilo vamos a por la otra baliza que estaba aquí arriba entonces me quieres comentar dónde pongo la puta baliza si es verdad lo de Faith que fue tu cumple oye te acuerdas Josué donde pongo la baliza que no lo sé no se espera nada esto está tal ah que lo viste en Facebook dice fue mi cumpleaños el día 14 de abril cumplí 45 porque esta historia no va a... esto ni es en cero vaya no sé dónde poner la... estado de anclaje del asteroide si, 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 si... anclaje inferior donde lo pongo lo tengo que parar esto o pongo a este puede ser mira parece que se ha parado ok no tengo... voy a cargar no lo recuerda no Josué vale voy a intentar a ver yo da la sensación que van ahí tío van ahí pero tengo que parar esto no 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 bien lo que Arriba Arriba